Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube, que tal estáis aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno chicos, un nuevo top de golazos, golazos que vosotros me mandáis al correo electrónico Fijaos, Ruba el golazo que se marca desde el corner, gol olímpico chicos, gol olímpico, golazo olímpico Yo lo he intentado, lo he intentado varias veces pero por ahora no me ha salido Pero estoy ahí a puntito, vale, Carlos, Carlos que me mandó este gol, juega con el Barça Y desde fuera, fijaos lo que va a hacer, como le engancha desde fuera del área Y como entra esa pelota por toda la escuadra, chicos, se quita la camiseta Neymar Bueno chicos, vamos al siguiente gol, Luisito Guille, que me mandó pues este gol Me dijo en el correo que le llamara Luisito, o sea, no es que lo haya puesto yo porque sí Me dijo, por favor Brad Pito, llámame Luisito que me pone, me pone mucho más Y yo pues le he hecho caso, bueno eso no lo dijo, vale Bueno, ahí está el gol de, creo que es Luis Suárez, sí Pablo, vamos a ver Pablo, que me ha enviado La verdad es que son auténticos golazos, todos los golazos que me mandáis Hay otros que no son tan buenos pero la gran mayoría son bastante buenos Fijaos que arte, que estilo, que elegancia Que sobrada, ¿no? De Luis Suárez, como se la levantó ahí Y vio que no había nadie en la portería o que la portería estaba más o menos vacía Y dijo, pues mira, te la pongo ahí, ¿vale? Ahí está Christian, chicos, vamos a ver que nos envía Christian Atención, porque me manda la repetición, se ve que no le dio tiempo a grabar el gol en vivo Y ahí está, que golazo de tacón Me habéis enviado varios goles de ese tipo Ahí está, TheRubik62 Te mando un abrazo, que es youtuber, ¿vale? Así que le mando un abrazo muy fuerte Ahí está, sacando desde la banda, vamos a ver Qué jugadita, Messi, cómo lo hace Messi en la banda Atención, ahí da en el defensor Madre mía, pero lo mejor de todo esto, chicos Es ver quién ha marcado O sea, tenéis que fijaros Míralo, Claudio Bravo, che Golazo de Claudio Bravo de tacón Esto es increíble, chicos Hasta Claudio Bravo se marca un auténtico golazo de tacón Ahí está Bravo Lo colocó de delantero Y la verdad es que la respondió bastante bien de delantero Estoy pensando este año en colocar a Bravo La verdad es que tiene nivel para jugar a delantero ¿Vosotros qué pensáis? Ese taconazo, cuidado, ¿eh? Ahí está, chicos Nuevo, nuevo gol Y atención porque este gol La verdad es que vale la pena Fijaos, desde fuera del área Vea el portero ahí un poquillo adelantado Y golazo ¡Juan Pigs! Vamos a ver Juan Pigs Que nos envía Vamos a ver Juan Pigs Este es un auténtico golazo también, ¿eh? Chicos, atención Mucho ojo porque el gol vale mucho, mucho la pena Juan Pigs Te saliste Ahí está Madre mía Golazo nuevamente de tijera Chilena, medio tijera Bueno La cuestión es que es un golazo ¿Vale? Y hay que reconocérselo ¿Vale? Las cosas como son, chicos Golazo antológico Ahí está La repetición La verdad es que no No me mando el archivo En plan como he entrado al balón ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Ahí está Ahora os enseño un par de bugs Que me habéis enviado también a mi correo electrónico Me seguís enviando bugs Hubo un par de comentarios que me dijeron Cuando subí en mi vídeo de bugs Que si quería hacer mal al PES Etcétera, etcétera No, para nada Estos son cosas que pasan en las demos ¿Vale? O sea, esperemos que en la vida O sea, en la vida real Esperemos que en el juego completo no pase ¿Vale? Esperemos Esperemos que pase lo menos posible También tengo que decir Que las veces que yo he jugado Al PES A la demo Me han pasado muy pocas veces Que suceda, pues en este caso, un bug Fijaos aquí Que le da en el exterior de la red Welbeck Y le pitan gol O sea, se lo marcan como gol Increíble Fijaos aquí Que hacen Se dan amor mutuamente Y fijaos Uy, 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 uy Que le ha pasado a Boateng Que de repente no tenía piernas Y le aparecen ahí de la nada Fijaos aquí Uy, uy, uy Como sube, ¿no? O sea Fijaos, esto es lo mejor, chicos Atención porque mete un golazo Y lo que hace es que se lamenta Esto es lo más épico que he visto Hasta ahora de PES 17 Apóyate esto con un like De verdad Porque es que lo merece Marca un gol Y se lamenta Dios mío Lo nunca he visto De verdad, chicos Lo nunca he visto Y atención Un gol olímpico Se va afuera Y marca Claro La verdad es que He visto cosas Realmente impresionantes Hoy he jugado Sobre todo Lo vais a ver al final del vídeo Un partido Que el portero La verdad es que Me ha hecho una cosa muy extraña Lo vais a ver más adelante Creo que lo muestro No estoy seguro Pero creo que lo muestro Fijaos Como sale volando Como sale volando, chaval O sea Madre mía Esto lo tienen que Lo tienen que mejorar De verdad O sea Yo pienso que Tienen que mejorarlo Yo En este caso pedía Que el PES 17 A nivel de jugabilidad No tuviera errores Porque ya que el juego No va a tener licencias Pues al menos Que la jugabilidad En el tema del gameplay No hubiera errores Y que la jugabilidad Fuera buena La jugabilidad Es muy buena Pero los errores Los tiene ¿Vale? O sea Los bugs Ahí lo estáis viendo O sea Hay bastantes bugs En la demo Cosa que no me esperaba No había pasado esto Esto no había pasado En anterior SPES ¿No chicos? En las demos O sea Yo no recuerdo Que en las demos Hubiera tantos bugs ¿No? Pero bueno Yo creo que Que esto Mejorará Con la versión completa ¿Vale chicos? Y con diferentes parches Que vayan sacando Actualizaciones Así que no os preocupéis Porque Porque No creo Que se vean tantos Tantos bugs Como se han visto En la demo ¿Vale? Incluso así Jugando partidos De verdad O sea Yo He visto pocos bugs Jugando yo En la demo ¿Vale? Así que Bueno Esperemos que Se vean lo menos posible A veces Algún que otro bug Pues oye Viene bien para reírse un poquillo Eso sí Viene bien para reírse un poquito Mira como se le Desnuca el cuello La cabeza Mira como se le dobla Los brazos Mira como se le ven Los pies Que no tiene pies ¿Vale? Este tipo de cosas Puedes hacer gracia ¿No? De vez en cuando Pero no siempre No cada dos por tres Que te pase Eso no se le puede permitir A Konami ¿Vale chicos? Así que Hay que exigirle Mira como se le dobla El cuello aquí Madre mía Madre mía Piqué Mira como se dobla Mira el jugador Del Arsenal El cuello Completamente doblado Y Piqué Que ahora sale Como en plan volando ¿Sabes? Mira, mira Vamos O sea Se doblan Como si nada ¿No? Entonces pues bueno Chicos No sé vosotros Que pensáis Sobre este tema Pero Desde mi punto de vista Ya digo La jugabilidad Era algo que Que se tenía que Mejorar mucho Y se ha mejorado Este año Se han corregido Muchos errores Que el año pasado Pues se notaban ¿No? En PS16 Pero es el tema De los bugs ¿Vale? Y sobre todo También me he fijado En una cosa Que es el retardo Del jugador De vez en cuando Tiene un pequeño retardo Como que se frena Un poquillo Esto yo creo que Lo he hecho Konami Para que no sea tan fácil ¿No? El juego El gameplay Yo quiero pensar eso Pero bueno A mi es algo Que me desespera En PS16 Ya me desesperaba Cuando los jugadores Se frenaban Y este año Parece que sigue pasando Pero bueno Ahí está Una jugadita de Leo Messi Chicos Jugando con En este caso Con el Barcelona Pero bueno Os quería comentar chicos Un par de cosillas Sobre PS 2017 ¿Vale? Y es que Os voy a dejar en la descripción Un par de links ¿Vale? Ya que como sabéis Pues no se puede mostrar nada Hasta el día 13 Hay un embargo Sobre PS17 Pero hace poco salió Un gameplay Un streamer ¿Vale? Que subió Pues en este caso Pues un stream De PS17 ¿Vale? Y mostró Todo lo que traía Lo que pasa es que Ese vídeo Ya ha sido borrado Ha sido bloqueado O el usuario Lo ha borrado ¿Vale? Pero en él Se veían un montón de cosas Se veían los menús Nuevos menús Ya os digo Que podéis ir En la descripción del vídeo Está toda la información Podéis ver los menús Podéis ver Diferentes cosas ¿Vale? Lo podéis ver Todo en la descripción Del vídeo ¿Vale? Bien En dichas fotos Se puede ver el menú Totalmente cambiado A mi personalmente Me ha encantado El nuevo menú Chicos Me parece mucho más elegante Luego otra noticia buena Que parece ser Que estará en P17 Es que regresa A la sala de trofeos Chicos La sala de trofeos Todos los trofeos Que vayáis consiguiendo No sé si serán Master League Become a Legend No sé si estarán En los dos Yo supongo que estarán En los dos modos ¿Vale? Todos los trofeos Que vayas consiguiendo Se verán En una sala de trofeos ¿Vale? Entonces Está muy chulo Eso está muy chulo El Camp Nou Chicos Aparece como estadio genérico Eso me ha sorprendido Chicos Bastante Porque No sé O sea Me parece raro ¿No? Que el Camp Nou Aparece como Como estadio genérico No sé chicos Eso lo he visto Un poquito raro Lo podéis ver en la descripción Luego nuevas animaciones En el modo de editar Chicos Los jugadores Se mueven y pestañean A la hora de editarlos ¿Vale? Otra cosa A tener en cuenta ¿No? Me he fijado también En la nueva cara De Renato Sánchez Es espectacular Chicos Lo mejor que he visto En PES hasta ahora Que pedazo de cara Le han puesto a Renato Sánchez Esclavado al de la vida real Y bueno Hablando de las caras Pues la verdad es que He visto la cara de Benzema Que más o menos sigue igual La de Gareth Bale También sigue igual Que la del año pasado Fijaos que también Os muestro la carátula Por la parte de adelante Y por la parte de atrás Y luego pues también Veréis en la descripción En los links El menú En este caso De Liga Master Liga Master O Bcoma Legend No sé exactamente Ahora que es Creo que es Bcoma Legend ¿Vale? Que el menú sigue siendo El mismo ¿Vale? El menú Lo que es el menú De ese modo de juego Es lo mismo ¿Vale? También el menú De cuando aparecen Los grupos de la Champions Todo eso Es lo mismo Luego también me he fijado Que la selección de Camerún No viene licenciada Y tampoco vienen los jugadores En este caso Licenciados ¿Vale? O sea vienen con nombres falsos Luego el menú De Liga Master ¿Vale? Cuando tú creas A tu entrenador Parece que más o menos Es lo mismo El vello facial Parece que hay Más tipos de barbas Barba más larga Barba más Más rasurada ¿Vale? Esperemos que hayan incluido Más tipos de vello facial ¿Vale? Y más peinados A mí me encantaría ¿No? Que incluyeran más peinados Ojalá que lo hayan hecho Y bueno chicos Por último Estáis viendo Las nuevas caras De Pace 2017 Estáis viendo A Regea Coutinho Cross Le han cambiado la cara Cross Rakitic Y Aubameyang Todos clavados Clavados a los de la vida real ¿Vale? Hay muchas caras Que no han modificado ¿Vale? Como la de Carvajal Por ejemplo Que no le han puesto la barba ¿Vale? Y otros jugadores Y luego tenemos Los jugadores más rápidos Del Pace 2017 Y atención chicos Porque en el Pace 2017 Aubameyang Va a estar chetadísimo Yo creo que va a ser Uno de los jugadores Más chetados Del juego Sin duda Mucha gente querrá tener A un jugador rápido Ahí arriba ¿No? Y que te toque a Aubameyang Pues es como que te toque La lotería Básicamente En Pace 2017 Así que Ojalá que me toque a mí ¿Vale? Crucemos los dedos Y a todos vosotros también Claro que sí coño Pero no os enfrentéis conmigo Si tenéis a Aubameyang ¿Vale? Así que nada Yo me despido chicos Un saludito ahora sí Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chao amigos Chau 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 chau